Adivina quien te trajo serenata Solo fuiste a las fiestas del pueblo A presumir a tu novio con carro Sé muy bien que me estás oyendo Tras la cortina con la luz apagada Y a los vecinos se están murmurando Pero a mí me importa una enchilada Me costó mucho trabajo dar contigo Ya ves que grande está la capital En la estación por poquito me atropellan Otros querían volarse mi feliz No vengo a pedirte que me ames Solo quiero respetes mis amores Aunque mi cariño sea ranchero Vale igual al de toditos los hombres Sé muy bien que me estás oyendo Tras la cortina con la luz apagada Y a los vecinos se están murmurando Pero a mí me importa una enchilada Sé muy bien que me estás oyendo Tras la cortina con la luz apagada Y a los vecinos se están murmurando Pero a mí me importa una enchilada Y a los vecinos se están murmurando 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 Gracias.